Cerró el sábado su campaña de cara a las elecciones de octubre con ese acto multitudinario en la plaza primero de mayo que tuvo la aparición sorpresiva o por lo menos sorpresiva para el público, no sabemos si sorpresiva para los dirigentes pero lo vamos a ver en unos minutos, del ex presidente José Mujica que estuvo hablando un ratito allí frente a los presentes. El espacio 609 apunta a seguir siendo mayoría dentro del frente amplio, lograr una bancada que según el propio MPP dice le dé gobernabilidad a una eventual presidencia de Yaman Duorzi. Bueno, para hablar de lo que queda de campaña estos últimos días, ya recibimos en nuestra mesa a Alejandro Sánchez, senador del Frente Amplio, pero además jefe de campaña de Yaman Duorzi, bienvenido, muchísimas gracias. Buen día, ¿cómo andan? ¿Tan bien? Bienvenido. Un poco afónico, pero bien, en el tramo final de la campaña siempre pasa. Una de las cosas que decías el otro día en el acto en la plaza primero de mayo era, bueno, llamar a la militancia, a movilizarse para lograr la mayoría parlamentaria, que parece ser uno de los objetivos más fuertes que hoy tiene el Frente Amplio, pero también hablabas de ganar en primera vuelta. ¿Sigue siendo para ustedes un escenario posible? Eso se diluyó un poco con el tiempo, ¿no? Lo que en la interna parecía como algo muy fuerte, después con el tiempo... Sí, bueno, lo que está claro, a ver, lo que está claro es que yo, desde mi punto de vista, el Frente Amplio va a ganar las elecciones, la discusión es cómo las va a ganar. Creo que eso, todos los analistas, las encuestas son consistentes en expresar que el Frente Amplio es el partido político favorito, hasta las que nos dan peor, nos ubican con un alto porcentaje de voto. Y lo que yo planteaba ahí, en un acto que fue multitudinario y generalmente la energía de la gente y lo que fue ese acto que estuvo cargado de emociones, yo lo que planteaba era, bueno, si cada uno de nosotros, de los que estábamos allí, conseguía un voto más, bueno, más que las mayorías parlamentarias, podríamos decir, terminemos la campaña el domingo, ¿no? Creo que puede ser una sensación, además que puede tener mucha gente esta idea de decir, bueno, ¿por qué no se termina todo el domingo y no tenemos que seguir 24 días más? Pero bueno, ese es un objetivo, por supuesto, ustedes saben muy bien, la Constitución de la República exige en el Uruguay, es uno de los ballotage más exigentes, exige un altísimo porcentaje, en otros países cuando uno supera por el 10, por el 15 o por el 20, al segundo, no se tiene que ir a segunda vuelta, pero bueno, el Uruguay es como es, así que es un objetivo difícil, pero nosotros estamos con testes de que en esta semana se ha activado muchísimo la militancia, la gente se está expresando mucho, no solo el acto multitudinario de la 609, ayer hubo una caravana, que en realidad fueron 5 caravanas que medio que se apoderaron de la ciudad porque entre semáforo y esto se fueron cortando y era una locura Montevideo, así que bueno, estamos con mucha expectativa, trabajando fuertemente de cara a lo que va a ser el domingo. Y otra cosa de las que comentábamos antes fue la aparición del expresidente José Mujica en el escenario, me olvidé, perdón, que estaba con el micrófono mal, la aparición de José Mujica en el escenario, ¿eso estaba previsto? ¿Fue último momento? ¿Cómo fue que se dio? Porque la gente por lo menos... No, 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 no estaba en la grilla, no estaba anunciado, pero algunos sabíamos de que Pepe se podía aparecer, ¿no? Ustedes saben, Pepe está enfrentando una enfermedad, que además esa enfermedad le generó otras cuestiones colaterales, hoy se está alimentando por una sonda gástrica, está mucho mejor porque en realidad la alimentación que está recibiendo le permite estar bien y recuperar fuerzas y energía, pero Pepe nos había dicho a algunos, yo no hice ninguna actividad todavía de campaña, no me voy a perder el acto final, el acto final voy a estar ahí. Entonces, algunos sabíamos, pero podríamos decir que el 95% de los que estaban ahí nadie sabía que iba a venir Pepe, y la verdad que fue una emoción enorme, la gente lloraba, algunos de los que estábamos arriba en el escenario también se nos piantó algún lagrimón, porque en definitiva es uno de nuestros referentes, es un militante de fierro, y verlo entrar caminando después de la batalla que ha dado Pepe y los que hemos estado cerca, yendo a la chacra, hemos visto ese proceso, la verdad que emocionó y emocionó mucho. ¿Están conformes con la campaña que han hecho? Hay dos formas de leerlo, vos decías, bueno, hoy el Frente Amplio es el favorito, y si uno mira las encuestas es así, digamos, no hay otro partido que tenga mejores posibilidades en los números que presentan las encuestas que el Frente Amplio. También es verdad que, si bien a la interna de la coalición ha habido movimientos, entre algunas veces perdiendo el Partido Nacional, ganando el Partido Colorado, a veces aumentando el número de indecisos, el Frente Amplio no ha logrado mejorar de los valores que más o menos estuvo en los últimos meses, eso habla de una estabilidad, pero también habla de que no ha logrado crecer en el último tramo de la campaña. Bueno, lo que pasa es que cuando vos estás muy arriba es muy difícil crecer, lo que ha pasado es que tampoco el bloque de la coalición ha crecido, entonces el Uruguay tiene, de alguna manera, una cierta polarización, que es una polarización en términos de cómo vota la gente, no en términos de cómo se enfrenta a las personas, porque a veces polarización se utiliza, para decir, un elemento muy crispado. Acá lo que hay es una buena base electoral de la coalición, sin lugar a dudas, y una muy buena base electoral del Frente Amplio, que arrancó esta campaña muy arriba. Nosotros arrancamos la campaña en el 2019 con un 32%, el Frente arrancó esta campaña con un 40%. Hay encuestas que nos ubican en 44%, algunas en 45%, proyección de indecisos, que acerca mucho más al Frente Amplio y a la mayoría parlamentaria. Entonces es evidente, y hay un núcleo importante de personas que resuelve la última semana, que son los indecisos. Y yo creo que ahí hay varios componentes. Nosotros estamos conformes con la campaña que hicimos. Hicimos una campaña de mucha cercanía, de mucho contacto con la gente, de mucha capilaridad, de recorrida por el interior. Nuestra fórmula ha hecho muchos kilómetros, estando en varios pueblitos del interior, porque no solo eran las capitales, sino eran las localidades circundantes. Hemos desplegado el conjunto de actores del Frente Amplio una movilización. Hace una semana atrás, hicimos una de las movilizaciones más grandes, donde pusimos más de 12.000, 13.000 personas a recorrer y a hacer barriadas en todo el país. Eso va generando un clima de militancia, de trabajo y de contacto con la gente muy importante. Y yo creo que hay mucha gente que está desilusionada con este gobierno porque prometió mucho y cumplió poco. Entonces la gente siente que el gobierno levantó muchísimo las expectativas en el año 2019, hizo un montón de compromisos y promesas, algunas muy parecidas a las que está haciendo Álvaro Delgado ahora. Porque yo escuché a Álvaro Delgado hablar de 60.000 viviendas. Creo que ya había escuchado 50.000 en el 2019 y no la llevaron adelante. Entonces creo que esa idea que está en la sociedad y en muchos indecisos también, de que el gobierno prometió muchos cambios, pero que en realidad la vida se nos ha acotado mucho, que estamos mucho más apretados, que tenemos más dificultades económicas, que tenemos menos holgura, hay en el conjunto de los indecisos una inclinación a la necesidad de cambiar. Y creo que el Frente Amplio está tratando de expresar y dar certezas de ese cambio para ese conjunto amplio de la sociedad uruguaya que no le ha ido tan bien en este gobierno. De hecho, al 95% de las personas han perdido ingresos con respecto al 2019 según las investigaciones que ha hecho el Instituto de Economía. Ahora me interesa ir a alguno de esos puntos. Antes de eso, respecto a la planificación de la campaña, ¿se entreveraron en lo programático? Escuchábamos antes de que entraras un... Creo que era Valeria Ripoll que hablaba a propósito que no se sabía cuál era el programa del Frente Amplio. El programa del Frente Amplio son las bases programáticas. Publicado en diciembre del año pasado. Esto es lo que se presenta ante la Corte Electoral. Pero es verdad que se entreveraron, por lo menos discursivamente, en relación a cómo seguían esas presentaciones. Estuvieron los avances que presentaron el 25 de agosto. Ahí se hablaba de la presentación de un plan de gobierno. Iba a ser el 16 en San Carlos. Vos 10 días antes estabas hablando de las 200 medidas del plan de gobierno en San Carlos. Después terminaron siendo 48. El plan de gobierno... Carolina Cose hablaba de que de repente se terminaba presentando después del 27 de octubre. Ha habido como un ruido que, si bien es verdad, tienen las bases programáticas armadas desde el año pasado, no se sabe bien, digamos, cómo está trabajando programáticamente el Frente Amplio, qué pasos quedan, qué está y no se ha presentado. No, no. Todo lo que está, está ahí. Está desde diciembre del año pasado, después de una gran elaboración de un año y pico de elaboración donde participaron los militantes del Frente Amplio. Surge del Frente Amplio Te Escucha, de los diálogos por Uruguay. Es decir, surge de un enorme trabajo y esfuerzo de vínculo con la sociedad. Ahí no estaba Orsi todavía en carrera y no estaba O'Donnell, por ejemplo, que era el ministro de Economía. No, Orsi ya estaba en carrera. Orsi es candidato a ser parte. Bueno, pero no era el candidato. Bueno, no, había que esperar. O si tenía sus propias propuestas. Había que esperar las internas, ¿no? Que están ahí, las propuestas de Orsi salen de ahí. Y además, de hecho, Yamandú ha recorrido todo el país con ese librito bajo el brazo. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, obviamente, esas son las iniciativas programáticas que uno tiene y después lo que dijimos es, hay que bajar más a tierra. El 25 de agosto bajamos lo que, para nuestro punto de vista, eran iniciativas importantes o urgentes, ¿verdad? Y se lo repartimos a la militancia. Un documento que hablaba de una bajada a tierra, de afinar un poco más al lápiz con respecto a esto. Y en Colonia, hablamos de las cosas inmediatas. Son 48 propuestas que hizo Yamandúrsi, que dicho sea de paso, es el único candidato que hizo durante la campaña una actividad política, un acto público, y dijo, estas son mis 48 medidas urgentes. Después lo que han habido son expresiones de los candidatos de algunos temas muy especiales, algunos candidatos han hecho más énfasis en una cosa, otros en otra. Pero nosotros presentamos 48 medidas que para nosotros son medidas urgentes que hay que tomar a partir del 1 de marzo. Y ese documento de 200 medidas que era el plan de gobierno... ¿Qué pasa que 200 medidas...? ¿Sabes cuál pasa? Una campaña electoral... Nadie lo metió en esto, se metieron ustedes porque en los avances que presentaron el 25 de agosto decían específicamente que iba a haber un plan de gobierno de 200 medidas. Y se hablaba de las 200 medidas. De hecho, ese material está trabajado. El problema es que en una campaña electoral, Nico, donde los ciudadanos están muy preocupados por su vida cotidiana, si vos llevas 200 medidas, es de una ambigüedad tan grande, y es tan grande 200 medidas, que es muy difícil desplicitarla en una campaña electoral. Entonces nosotros tomamos la opción de decir, bueno, tenemos el programa de gobierno que habla de los grandes lineamientos que pretendemos hacer nosotros y somos gobierno. Tenemos que ir a las medidas que son urgentes y concretas para que sean fácilmente comunicables. A veces el Frente Amplio tiene esa vocación de escribir mucho, ¿verdad? Y en una campaña electoral es muy difícil luego, ¿verdad?, poder comunicar toda esa información. Imaginate decir a los equipos de la campaña, tenemos que informar 200 medidas. ¿No? Es como inabarcable. Entonces, ya tenemos los lineamientos programáticos y la decisión que tomamos en el comando fue, vamos por las medidas que son urgentes y que queremos marcar un eje importante en esas medidas. Y eso fue lo que hicimos. El tema es que tampoco es sencillo comunicar por qué en determinado momento se habla de que se van a presentar y después no se presentan, ¿no? Que eso es lo que genera después que la oposición no lo presentan. No genera nada. La oposición viene... Hubo un cambio de estrategia en determinado momento cuando al 25 de agosto se dijo que se iban a presentar y después no se presentan. No hay un cambio de estrategia. Es qué es lo que yo puedo comunicar en una campaña. Yo acá tengo, por ejemplo, si tuviéramos que discutir de 200 medidas con usted en el programa, es muy difícil. Las 48 también es difícil. Bueno, imaginate, si 48 ya son muchas, entonces dijimos, bueno, no, vamos a las 48 que son urgentes, en todo caso, si hay segunda vuelta, ahora lo cierto es que hay una cosa. Nosotros no nos hemos dedicado a hablar, digamos, de lo que hacen los otros candidatos. Ahora, en este país, al día de hoy, solo hay un programa. Porque el programa de la coalición no existe todavía. Permitime esto. Pero eso es importante. Porque acá lo que hay está el programa del Partido Nacional, el programa del Partido Colorado, el programa del Cabildo Abierto, el programa del Partido Independiente, que ya anunció Mieres diciendo, che, tendríamos que juntar los equipos técnicos para ver qué vamos a presentar como coalición. Por tanto, tanto que insiste la coalición del otro lado, hoy no tiene programa la coalición. Hoy lo que tiene son las iniciativas que tiene cada uno de los candidatos. Ayer escuché a Delgado que su prioridad es la infancia, pero también los jóvenes, pero también los viejos. O sea, la prioridad de Delgado son todas, porque está desesperado. Entonces, el único programa que existe hoy, de aquí, y si hay balotage, hasta el 24 de noviembre, es el del Frente Amplio. El otro está en construcción. Está bien. Es cierto, pero tiene bastante sentido, porque son cuatro o cinco partidos diferentes los otros, que cada uno tiene su programa. No, yo no los critico por eso, Paula. No los critico. Lo que digo es... Es imposible que haya hoy un programa de la coalición. Por supuesto, es imposible. Pero yo lo que digo es, la coalición insiste con el programa del Frente Amplio, parece que tiene una obsesión con el programa del Frente Amplio. Será porque no pueden defender el presente, probablemente, ¿no? Porque había un conjunto de promesas de campaña que no se han cumplido, ni las viviendas, ni los combustibles, ni no aumentar impuestos, ni el saneamiento en el interior, ¿no? Ni el TLC con China. Entonces, claro, como no pueden hablar de lo que hicieron, se dedican a hablar del Frente Amplio. ¿Nosotros qué estamos diciendo? Miren, este es el estado de situación del Uruguay. Hace 10 años no crecemos como deberíamos crecer. Necesitamos crecer más y repartir mejor. Necesitamos apoyar a la primera infancia, necesitamos apoyar a las mujeres solas que hoy necesitan un sistema de cuidados, formación para ingresar al mercado de trabajo. Porque, ¿por qué los niños son pobres en este país? Porque básicamente las madres no tienen trabajo. Que son las jefaturas femeninas, básicamente la mayoría de los hogares pobres. Entonces, hacia las mujeres tenemos que tener políticas para eso. Y es de lo que estamos hablando. Ellos se han dedicado a hablar de nosotros, muchas veces a insultarnos a nosotros, a agraviarnos a nosotros. Nosotros no vamos a entrar en esa. Y lo que yo digo simplemente es, el único programa que llega hasta noviembre hoy, que está presentado y que la gente lo puede conocer, y que Nico lo tiene ahí bastante subrayado, es el del Frente Amplio. Nico no podría hacer este trabajo para la coalición, porque la coalición armará su programa la semana que viene, me imagino. Pacha, recién dijiste al pasar de que existe en la ciudadanía un fuerte deseo de cambio, de no continuar. Y eso en realidad no coincide con lo que muestran las últimas encuestas. Son varias las encuestadoras que midieron esto, pero voy a mencionar la de cifra de septiembre de este año, hace unas semanas atrás, en donde marca que solo un 20% de la ciudadanía menciona un deseo de cambio de rumbo. El resto quiere mantener o hacer ajustes, pero solo dos de cada diez buscan un cambio neto en la dirección del gobierno. No, te voy a decir, yo tengo esas encuestas y tengo otras que venimos trabajando también, y cuando uno mira, la pregunta es muy interesante hacerla. ¿Piensa que el próximo gobierno debe hacer un cambio de rumbo? 20%. Bien. ¿Ajustes? 37%. Bueno, hacer ajustes, nadie habla de hacer un calco de este gobierno, incluso Delgado, que se presenta como el candidato de la continuidad, habla de hacer ajustes. Vos me dejás, yo te contesto. Esto es así. Esa encuesta, como otras que se están haciendo, que para mí son muy relevantes, muy relevantes. ¿Qué es lo que dice? Yo ahora no me acuerdo los números exactos de cifra, pero hay un porcentaje que dice, creo que hay un 7, 8% que dice continuar. Mantener el mismo rumbo. Mantener el mismo rumbo. Bueno, después hay otro, esos son los que están adentro de los locales del Partido Nacional y del Partido Colorado, digamos, ¿no? Después hay un porcentaje cercano al 20%, que es cambiar el rumbo, ¿no? Absolutamente. O sea, cambiar radicalmente. No sé cuánto es el porcentaje. Decímelo. 8, 8% mantener el mismo rumbo. Mantener el rumbo. 37% hacer ajustes. Sí. 33% hacer muchos ajustes. 2% cambiar el rumbo. Exactamente. Bien. Entonces, hay dos polos ahí, cuando yo te decía que estábamos polarizados, hay dos polos que dice, uno quiere continuidad de este gobierno, el otro quiere cambio absoluto. Y la enorme mayoría de la gente, ¿verdad? Quiere cambiar algunas cosas. Porque el estado de situación que está viviendo, algunos quieren, los que están más cerca de nosotros dicen, hay que cambiar con algunas continuidades, y otros dicen, hay que continuar con algunos ajustes o cambios, ¿no? Este, un poco lo que plantea la pregunta. Entonces, la enorme mayoría de la gente quiere cambios a la realidad que hoy tenemos. El problema está, si esos cambios, la certeza de esos cambios que está pidiendo la gente, no son cambios radicales. No lo son. Son ajustes que tienen que ver con modificaciones en la política que se está llevando adelante. ¿Quién representa mejor eso? Para mí la certeza de esos cambios la representa el Frente Amplio. Y no la representa Álvaro Delgado. O la coalición. Pero lo que sí hay en la sociedad, no hay polarización, es decir, no hay radicalización en el cambio. Lo que sí hay es necesidad de cambiar el estado de situación. ¿Sabes por qué? Porque la gente que no llega a fin de mes, lo que necesita es mejor salario. Porque la gente que está trabajando en negro, básicamente, que son un porcentaje altísimo de trabajadores del interior del país, necesita cotizar a la seguridad social. Porque la gente que va al hospital y no consigue medicamentos, quiere que aparezcan los medicamentos. Porque la gente que tiene enormes atrasos para atenderse con especialistas, lo que quiere es que se mejore la salud. La gente del sector agroexportador, lo que quiere es que le mejoren el tipo de cambio para poder competir mejor. La gente de la industria, quiere que haya una protección industrial porque han perdido muchas unidades de trabajo. Es decir, hay un conjunto muy amplio de personas, muy amplio socialmente, y es muy heterogéneo, que dice, este estado de situación, lo necesitamos cambiar. Y nosotros queremos representar ese cambio. No es un cambio radical. No es un cambio en el estado de situación que tiene que ver con priorizar el sector exportador, priorizar la industria nacional. No van a ser un cambio radical con el gobierno de la calle Pau, entonces estoy intentando... No, no, vamos a cambiar con respecto a lo que ha hecho, las cosas que ha hecho mal el gobierno, las que ha hecho bien, porque hay que cambiarlas. No hay que cambiarlas. La semana pasada se da una suerte de discusión, o intercambio por lo pronto, entre los dos eventuales ministros de Economía, de cada uno de los bloques, en caso de que gane el Partido Nacional Diego de la BAT, en caso de que gane el Frente Amplio Gabriel Odone, la BAT decía que había dos modelos en juego, vinculados a la certidumbre, al respeto de las reglas de juego, etc. Odone ponía matices en relación a eso y decía que no, que en realidad modelos en juego, desde el punto de vista económico, no los hay. El Uruguay respeta los contratos, respeta la seguridad jurídica, porque ese es el negocio del Uruguay. Un país de 3 millones de uruguayos, con la superficie que tenemos, no traería inversiones si no tenemos estas cuestiones que son infangibles del país, si no tenemos un uso razonable, racional y serio de la política macroeconómica. Después tenemos otras dificultades. ¿Cuál es? Bueno, priorizás el salario o no priorizás el salario. Tenés 25.000 pesistas que son medio millón de compatriotas. ¿Qué haces? ¿Vas a la teoría del derrame, del ABAT, que dice que te la arregle el mercado? ¿O vas a una política en donde vos explícitamente te plantees que no puede haber salarios sumergidos en el país? ¿Vas a potenciar la inversión de las empresas públicas como motores del desarrollo del país? ¿O lo que vas a hacer es frenar todas las inversiones de las empresas públicas como pasó en este periodo de gobierno? Eso salió mal también en algunos lugares en el periodo pasado. Bueno, salió mal es otra cosa. Ahora tenemos fibra óptica y tenemos conexión submarina, que nos permitió sostener la pandemia, nos permite que se instalen en Uruguay. Miren, el otro día hubo una presentación donde se instaló el laboratorio de producción audiovisual más moderno de América Latina. Se instaló acá. ¿Saben por qué se instaló? Porque tenemos bandas anchas. Además de tener buenos recursos humanos en ese sentido. ¿Por qué? Porque un productor filma y puede mandar todo ese crudo al director que está en otro lado. Entonces, estos avances tecnológicos, estos avances de inversión, que no se dieron en esta administración, le pregunto a ustedes, ¿qué inversión relevante ha hecho el país en estos cinco años? Inversión relevante. Lo único que han habido son anuncios. El presidente de la República anunció en Paisandú el proyecto... En rutas se hicieron. En rutas se hicieron y yo eso no... Viste, esto tiene que ver con aquello. Yo no tengo problema en reconocer las cosas que se hicieron bien. Ahora, te pregunto esto, te digo esto. El presidente de la República en Paisandú hace dos años... Pero se inauguró el hospital del Cerro también. Sí, sí. Estamos hablando de obras relevantes para el desarrollo productivo. Entonces, el presidente anunció en Paisandú la inversión más grande de la historia del país. ¿Se acuerdan ustedes? 6.000 millones de dólares, dijo. ¿Cuánta plata entró a Paisandú? ¿Qué se hizo en Paisandú? Nada, que es el proyecto GIF, que iba a ser combustibles verdes y no sé cuántas cosas más. Se han anunciado un montón de cosas. Anunció en el Parlamento... ¿Está en trámite o se cayó? Está en trámite, pero hasta ahora no puso 6.000 millones de dólares. 6.000 millones de dólares. Pero hay etapas previas que debe recorrer. Pero 6.000 millones de dólares, Ana. Yo hablé con la gente de la empresa... Pero que estandúas inversiones. No, no, no. Que la inversión no es de 6.000 millones de dólares. Ah, tú decís que es distinto... Estoy hablando de cuando vos anunciás inversiones de gran porte. No, eso... Bueno, problema de los empresarios. Digamos que... No, bueno, pero si está diciendo que no es de 6.000... No es de 6.000. Pero que es de 2.500 o es de 1.000. Cinco veces menos, capaz. ¿De 1.000? Cinco veces menos, claro. Cinco veces menos. El presidente de la República en el Parlamento anunció un proyecto de saneamiento para 250 pueblos del interior. ¿Qué pasó con eso? Nada. ¿Saben lo que pasó en La Paloma? Esto es interesante. Esto es... La sacaron del país. Se anunció un puerto de aguas profundas. No, no, no. En La Paloma pusieron el obrador que está recibiendo currículum de la gente para trabajar en el saneamiento de La Paloma. Pero no hay proyecto ejecutivo, no hay estudio ambiental, no hay nada. Pero Alejón Piarres fue y puso un obrador y dijo, acá recibo trabajo, a ver si consigue algún voto, capaz. ¿Recién decías que no ibas a hablar del oficialismo? No, no, no. Estoy hablando de la realidad, no estoy hablando de los candidatos. Estoy hablando del gobierno, que es lo que hay que hacer, es criticarlo. El gobierno prometió cosas y no lo hizo. Recién también decías que hay que mantener lo que está bien. Claro. Y hace un tiempo acá estuvo sentada la candidata a la vicepresidencia, Carolina Cose, y dijo claramente que el gobierno no había hecho nada bien. ¿Vos qué pensás que hizo bien el gobierno? Yo escuché un silencio de Carolina acá y en todo caso hay que preguntarle a Carolina, yo no voy a discutir con Carolina. No, no, pero te pregunto a vos. ¿Yo qué hizo bien el gobierno? Bueno, en realidad se hizo una buena inversión. Más allá de que la cuenta se va a pagar a largo plazo, ¿verdad? Lograr los 14 metros del puerto de Montevideo es un gran logro. Hay que hacerlo ahora, hay que hacer el dragado, hay que hacer un montón de cosas. Pero eso posiciona al puerto de Montevideo como un gran hub importante en la región y yo creo que eso es clave. Claro, no hay sistema de puertos, no se ha invertido en el resto de los puertos y no se ha pensado con cabeza integral. Pero esas son cosas que ha hecho muy bien. Convocar al GACH es muy bueno. Yo creo que ahí hubo un aporte y hubo una mirada inteligente del gobierno. Después, los propios actores del GACH se fueron bastante defraudados porque los aplaudieron mucho, pero cuando hubo que poner recursos para la investigación, el gobierno no puso. Entonces me parece que esas son cosas que se han hecho bien y yo en eso no tengo crítica. Nosotros queremos transformar los problemas que tiene el Uruguay. Y los problemas que tiene el Uruguay son de inserción internacional porque no hemos logrado ningún mercado relevante, nuevo, relevante, nuevo. Nos fuimos en la quimera del Tratado de Libre Comercio cuando deberíamos discutir otras cosas porque nadie discute el Tratado de Libre Comercio. Tenemos que mejorar algunos acuerdos en el Mercosur y lo único que hicimos fue pelearnos con todo el Mercosur. Necesitamos mayores inversiones en innovación y en tecnología para mejorar la productividad del país. ¿Pero los resultados fueron peores que los de los gobiernos anteriores o estamos más o menos en el mismo problema? Porque en realidad no dependemos de nosotros sino que dependemos del mundo. Yo creo que fueron peores. ¿Está pensado quién es el equipo que va a llevar adelante la parte internacional, relaciones internacionales? Viste que Yamandú ha sido muy claro. Porque no quiere dar nombres. No, no es que no quiera dar nombres, es que no quiere vender la piel del oso antes de cazar. Y entonces, hasta que no se dé ese momento, obviamente, hay equipos que trabajan, hay gente que ha elaborado mucho. En cuestiones internacionales te diría, el Uruguay tiene que incorporar dos cosas con mucha más fuerza. Diplomacia científica, clave, clave. Porque tenemos un montón de gente nuestra que está investigando en el mundo y tenemos que conectarla con nosotros, tenemos que conectar a otros y tenemos que generar una política para que los científicos que salen al mundo a estudiar vuelvan. Y después, solución de controversia y paz. El Uruguay, hay quienes dicen en la diplomacia que es la posibilidad de que uno no es un país grande y por tanto no tiene poder, pero tienen poder blando. ¿Cuál es el poder? Bueno, somos una democracia seria, aquí nos relacionamos bien, respetamos los contratos. Bueno, podríamos generar una política en donde la solución de controversias y las discusiones sobre la paz, el Uruguay sea una plataforma para eso. Y yo creo que eso es clave porque no nos dimos cuenta, tenemos un continente muy jodido, tiene muchos problemas en América Latina, pero es el único continente con paz. y hay que cuidar la paz en un mundo que está lleno de guerras. Entonces, creo que el Uruguay podría ser una gran plataforma de eso y eso hay que incorporarlo en nuestra política exterior. Uno de los temas que por lo menos ha tenido bastante protagonismo en los distintos planes de gobierno es el tema de la primera infancia. Ahí, digamos, todos hablan de dar mayores recursos a la infancia, en particular se habla de las transferencias, parecería que hay cierto consenso ahí. Hace unos días conversábamos con el economista Matías Brum y él hablaba que las transferencias son una de las patas importantes, hay otras dos patas que son claves. Una tiene que ver con la educación o dar centros que hagan cuidados desde el nacimiento básicamente para liberar a esas familias, en particular a esas mujeres a que puedan ir al mercado laboral y a su vez hay que tener planes de recalificación o planes laborales para ayudarlas a insertarse en el mercado laboral. Si uno mira y la conclusión de él era la parte de las transferencias está básicamente recogida por los programas, lo otro no parece de manera tan contundente. Si uno mira las bases programáticas del Frente Amplio se habla de cobertura universal y diversificación de la atención en primera infancia en uno y dos años, sigue, en las prioridades ya se habla a partir de los dos años, no aparece desde el nacimiento, ¿en qué está pensando el Frente Amplio en ese aspecto? Bien, nosotros tenemos que fortalecer el sistema de cuidados. Dentro del sistema de cuidados hay distintos componentes del sistema de cuidados. Tenemos que universalizar tres años, que es lo que tenemos más urgente que hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando uno mira el nivel socioeconómico se encuentra que en los niños de tres años de los niveles socioeconómicos más altos casi el 90% está escolarizado. Y los niños de los niveles socioeconómicos más bajos, los que más necesitan, casi es el 30 y pico, 40 casi. Entonces ahí hay una enorme inequidad y por tanto ahí hay que poner una batería de recursos para eso. Ahí hay acuerdo, parecería en todos los partidos de los tres años. Sí, sí, yo creo que hay un acuerdo y yo estoy muy contento porque es una batalla cultural ganada que las transferencias son importantes. Recordemos de que el actual gobierno siendo oposición criticaba con dureza las transferencias. Pero con dureza, ¿no? Y creo el bueno Crianza que ustedes lo recogen ahora en las prioridades. Por eso mismo, pero digo, ahí hay una batalla ganada de que no combatimos la desigualdad si no tenemos una batería de políticas y una de ellas es direccionar recursos hacia los sectores más bajos. Pero por supuesto no podemos quedarnos en eso, ¿no? Y ahí hay que trabajar con un conjunto más amplio de políticas. Y te diría más, el sistema de cuidado no solo es importante para los sectores más bajos de la sociedad, también para los sectores medios que tienen enormes problemas y tienen un enorme gasto en cuidados y muchas veces familias enteras destinan un porcentaje altísimo para resolver. ¿Por qué? Porque los arreglos familiares hoy son distintos y una escuela de cuatro horas no te resuelve. ¿Verdad? Y entonces la gente gasta ingentes cantidades de su ingreso para resolver este problema porque no estamos brindando una política pública de calidad en ese sentido. Entonces no solo el sistema de cuidado para los más pobres, también para la clase media que muchas veces gasta enormes recursos y tenés este problema, ¿no? Una familia que gasta muchísima plata para mandar a sus hijos quizá a una institución privada porque le da el horario extendido pero no solo tenés que pagar la cuota, tenés que pagar el estilo de vida de quienes van ahí. Y ese es un problema enorme para la familia porque después cumple años distintos, se van de viaje y vos no te podés ir de viaje, cómo festejas la cosa, cómo te vestís. Y eso genera un enorme problema porque en realidad tenés arreglos familiares nuevos. Por tanto, eso hay que pensar de vuelta a la matriz de protección social. Nosotros planteamos las 48 medidas, transferencias, sí, para los sectores de bajo ingreso sobre la base de poner luego arriba de la mesa una revisión de las transferencias en general para ver de qué manera atendemos esta situación que no es solo para los más pobres, es en general. Entonces ahí tenemos que trabajar con varias instituciones desde clubes deportivos, espacios deportivos diversos, culturales, etcétera, etcétera, que puedan brindar un conjunto de servicios en los barrios, ¿verdad? que permita que los gurises estén transitando por esos lugares. Bueno, no se trata de hacer un depósito de chiquilines, ¿no? Se trata de que los chiquilines puedan hacer deporte, aprendan valores haciendo deporte. Es decir, Chamandú hizo 12 polideportivos en Canelones. Hay que hacer muchos más en todo el país porque entonces los gurises irán a la escuela, irán al liceo, después se van ahí, comparten con los veteranos, comparten experiencias con los veteranos, comparten sensibilidad distinta, la música, esto, lo otro, aprenden de otras generaciones. Son, se sienten parte de un colectivo distinto y no de la esquina, se sienten parte de acá, aprenden a ganar y a perder. Pero de 0 a 2 que era lo que preguntaba. Bueno, no, de 0 a 2 también, por supuesto, hay que trabajar naturalmente en un sistema de cuidado, pero ahí tenés otros componentes que son más complejos y habrá que ver si es con asistentes personales, de qué manera, cómo reactivamos el sistema de cuidado que tiene un componente muy importante. No hay una ingeniería, digamos, ya pensada de cómo aplicarlo. No, no, ahí vos tenés el modelo CAIF, es un modelo muy interesante que hay que potenciarlo también naturalmente, que viene de hace bastante tiempo y que abarca justamente la primera infancia y abarca esos espacios. Bueno, ahí tenés que ir viendo cómo vas avanzando. Ahora, vos tenés que tener compromiso en donde vamos a los 3 años universalizar 3 años y seguir avanzando en 2 y en 1, por supuesto. Quiero hacer una cortita sobre este tema, así podemos cambiar, pero me parece interesante, el otro día estaba hablando con Fernando Pereira y sobre las medidas que aparecen en las prioridades, lo del tema del aumento del 50% de la tarjeta Uruguay Social, más el refuerzo de las familias de 2.500 pesos para que empiecen las clases con todos los materiales y todo lo que necesitan. Él nos decía, esto es del día 1, eso está ya acordado con Odone, que va a ser el ministro, desde el día, si el Frente Amplio llega al gobierno, el 2 de marzo las transferencias se duplican y las familias que necesitan van a tener ese dinero. Bien, tú sabes que la constitución del país establece que el presupuesto un gobierno es el anterior, un gobierno asume con el presupuesto anterior, podrá reforzar algunos programas pero básicamente lo que vos estás planteando es lo que vas a incorporar en el presupuesto nacional que empieza a regir el próximo año porque así es establecen las normas constitucionales del país. Entonces, si nosotros ganamos vamos a hacer esas propuestas. Algunas las podemos hacer rápidamente el primer año de gobierno, otras no. Pero ahí estás que te pregunto concretamente. Bien, esas probablemente sí porque reforzar programas que ya existen es relativamente sencillo en función de los recursos que tenga el Ministerio de Economía y Finanzas que tiene un capítulo entero dentro del presupuesto nacional, cualquier presupuesto nacional que es imprevistos y refuerzos de rubro. Hay que ver cuánto manejan en la caja. Pacha, hay una diferencia muy grande en esta campaña si comparamos a lo que hizo el Frente Amplio con la campaña anterior y es que desde el comando del cual vos sos jefe se resolvió de manera exprofesa que Llamandu Orsi no participe de entrevistas en vivo con periodistas. De hecho, hoy te estamos entrevistando a vos que sos el jefe de campaña y no a la persona que aspira a ser presidente de la República y que aspira a ganar en primera vuelta y con mayoría parlamentaria, sin embargo, no podemos entrevistarlo. ¿Por qué? No, bueno, primero dos cosas. Nosotros no resolvimos que no tenga entrevistas en vivo, de hecho ha tenido entrevistas en vivo. ¿Ruedas de prensa? ¿A qué programa? No, no, no ruedas de prensa, ha venido a entrevistas a los informativos centrales y de hecho esta semana va a dar alguna en algún canal también. Y además ha hecho conferencia de prensa y ha recibido a la prensa en rueda de prensa cada vez que fue consultado. Pero tú sabes que varios programas de televisión y radio que lo hemos buscado de que es el candidato oficial de Frente Amplio declinó de manera sistemática las invitaciones. Bueno, eso es otra cosa, pero no es que no dio notas ni no dio notas en vivo. Sí dio algunas notas. Lo que sí nosotros definimos es que en todo caso nuestra campaña es una campaña de cercanía con la gente en el territorio y eso implica un desgaste físico y de tiempo muy grande y por tanto declinamos estar en programas periodísticos debatiendo con periodistas, que nuestros candidatos estuvieran debatiendo con periodistas. Pero eso tiene un punto que es que en realidad los indecisos, el electorado Frente Amplista por ahí sí va al acto que hace el FA en los barrios y en el interior, pero el indeciso o el electorado general que son personas que están naturalmente más alejadas de la política, la verdad que tiene un pacto tácito capaz con los candidatos que es escucharlos a través de la prensa porque ellos no van a los sacos. Pero los han escuchado a Yamandú, que no haya venido a este programa o que no haya ido a otro programa periodístico de paneles, ¿verdad? No quiere decir que no haya estado en la prensa, ha estado permanentemente en la prensa y creo que los indecisos lo han podido escuchar por ahí las opiniones de Yamandú y además las actividades que nosotros hacemos en todo el país no son sólo para los Frente Amplista, de hecho hemos hecho recorridas por muchos lugares y no lo hacemos en los comités de base. Entonces, nosotros elegimos, como en toda campaña, uno tiene determinados tiempos. ¿Dónde invertíamos el tiempo? ¿En el territorio o en los medios de comunicación? Decidimos invertirlo en el territorio. Es una decisión política que nosotros sentimos que surge de la autocrítica que nos hicimos porque mucha gente nos decía, por ejemplo, que en la campaña pasada estuvimos muchos en los medios de comunicación pero estuvimos pocos en las localidades. Y entonces hoy la fórmula nuestra ha pisado localidades. Ha estado en cientos de localidades del interior del país. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque una de las críticas que recibimos en la campaña pasada era, acá nunca viñero. Claro, pero el periodista cumple un rol fundamental en la campaña electoral. Sin lugar a dudas. Y ese intercambio está amputado. No, no está amputado si los periodistas lo han consultado. No podemos intercambiar con Orsi en vivo en este programa, en programas de radio. Queremos escucharlo, queremos hablar con él, queremos hacerle preguntas porque quiere ser el candidato que gane en primera vuelta y no lo podemos hacer. No, no, lo pueden hacer y lo han hecho todos los periodistas y todos los medios del Uruguay. No ha venido a este programa. No, no, a este y a muchos otros. Bueno, a otros no ha ido tampoco pero ha ido sí a todos los canales, a los programas a los que hemos decidido participar y han participado y le han hecho preguntas y todos los periodistas libremente le han hecho preguntas a Yaman Duorzi y él ha contestado. ¿Van a seguir con la misma estrategia? Ya cierro con esto, de cara a la segunda vuelta. Para nosotros es muy importante la presencia en el territorio y vamos a seguir con la presencia en el territorio. Bien, te cambio brevemente de tema antes de cerrar porque en estos últimos días hubo, bueno, acusaciones concretas del candidato del partido Colorado, una campaña sucia, la vinculación de Mario Riorda con el Frente Amplio, ahora lo último que apareció fue esto que sucedió en el acto con los bots que, bueno, que dice yo no los contraté. ¿Qué dice el Frente Amplio de toda esta situación? Está raro Ojeda, ¿no? Está raro, ¿no? Tiene más problemas que... Primero, Ojeda denuncia una campaña sucia, es decir, una campaña falsa en su contra, hizo una conferencia de prensa. Luego se demostró, él mismo tuvo que reconocer tres días después, que los supuestos videos que hablaban de manera equivocada de él eran verdad. O sea que el que hizo una fake news es el propio Ojeda. Ya diría yo que Ojeda es una fake news en sí mismo. porque denuncia campaña sucia, denuncia fake news y después no son, después dicen no, no, son así. Acá lo que hubo y está claro, hubo una pauta de alguien que no fue nuestra, ¿verdad? Que hizo que esos videos que son ciertos, los cuales Ojeda no hace referencia, porque hasta ahora Ojeda no ha presentado ningún video falso. Él dice que no es la novia. ¿Eh? Él dice que no es la novia. Bueno, yo que se le dedicó una canción en un programa de televisión. No sé si es la novia o no es la novia, pero... Y no es un tema que a mí me interesa. Francamente a mí no me interesa. Pero para ustedes la pauta esa que se hizo en esos videos. No la hicimos nosotros. No la hicieron ustedes. La puede haber hecho cualquiera. Yo diría. ¿Y creen que la hizo Ojeda? No, no, no. Yo no acuso a nadie. Mirá, al único que le hicieron campaña sucia acá se llama Yamandú Orsi, cuando arrancó la campaña electoral. Y nosotros incluso acá, en este programa yo estuve acá, y ustedes me consultaron y yo dije, yo no sé quién lo hizo. Sí tiene un móvil político lo que está pasando contra la denuncia de Orsi, pero yo no acusé a nadie. Ojeda salió muy liviano del cuerpo a acusar al Frente Amplio. ¿Verdad? Habla de una empresa Quartz, que es la que pauta, en la cual Mario Rioda no tiene vínculo. Tiene vínculo con quien estaba... Lo conoce. Con Ardito. Lo conoce, porque Mario Rioda estuvo en 150 campañas electorales. Es un académico que tiene 30 años de carrera y que nunca tuvo una denuncia por campaña falsa. Pero además, déjame decir esto. Nosotros rechazamos la campaña falsa. Éticamente no la compartimos. Le difundieron, le motorizaron video, está bárbaro. Y no sé quién lo habrá hecho, y lo puede haber hecho cualquiera. Nosotros no... Agatha Christie, cuando voy leías un libro de Agatha Christie, decía, bueno, a ver, ¿quién es el asesino? ¿Quién tiene motivos? ¿Qué motivo tengo yo para golpear al que va tercero? Vamos a empezar por ahí, si fuera el caso. Tercero es creciendo, ¿no? Tercero es creciendo. Claro, la tesis que pone Ojeda arriba de la mesa es no quieren enfrentarse a él en el balotaje porque si entra... Porque tiene 40.000 seguidores en su acto final, que lo publicó él además de los 40.000 seguidores. Y ahora resulta que él dice 40.000 personas me están viendo, y después dice, no, me llenaron de voto el Frente Amplio. Bueno, me parece que hay que traer la seriedad de vuelta. Creo que la campaña de Ojeda es excelente. Hace cinco días que estamos hablando de él a partir de Bluf. ¿No? Y yo creo que la gente lo que necesita saber es cuál va a ser la política de trabajo, de salario, de empleo, de vivienda y de protección a la gente que está más jodida y a la infancia y no discutir si Ojeda tiene novia y si la novia caza animales o no caza animales. Tenemos que cerrar. Breve. Breve. Mañana va a venir el senador Oscar Andrade y gran parte de la entrevista se la va a llevar la papeleta de la reforma de la seguridad social. ¿Cómo se compatibiliza eso con lo que dijo O'Donnell hace algunas semanas aquí de, bueno, si la papeleta sale, todo lo que hemos hablado hasta ahora de las prioridades del Frente Amplio para un eventual gobierno bajo su mando entran en discusión porque hay que reordenar la discusión? Yo te diría, brevemente te diría, yo que ustedes aprovecho mucho más la entrevista de Oscar para hablar de otro tema porque es un gran legislador y es un tipo que tiene una visión integral más allá de la papeleta, que él está impulsando y que yo no impulso. No gastaría toda la entrevista hablando de la papeleta, Nico. Hablaría de otras cosas con el Boca. No, no, está bien, pero digo, capaz que el interés periodístico también podría ser bueno colocar al Boca hablar de otras cosas que es muy bueno en eso. Nosotros decimos, vamos a un diálogo social y queremos, en ese diálogo social, acordar no solo sobre jubilaciones sino sobre el sistema de cuidado. Hoy hablamos al principio, cuando hablábamos de cuidados, etc., es el diálogo social, porque ahí tenés que modificar un montón de las cosas de las que hablábamos hoy, de un año, dos años, eso es seguridad social. Y allí discutir cómo revertimos los efectos negativos de la ley aprobada por este gobierno. Porque la ley aprobada por este gobierno tiene efectos negativos muy fuertes y nosotros los queremos revertir con otra ley. Otros compañeros están impulsando el previsito. Nosotros vamos por la ley. Perdón, pero Oscar Andrade tiene un especial interés en hablar de la papeleta y de lo que él impulsa, que es la papeleta por el sí. No, pero yo solo hice una recomendación, yo sé que el Boca tiene interés en hablar de eso, él lo impulsa y además fundamenta muy bien. Pero al final no estamos contestando lo que decía Nico ¿qué va a pasar si gana la papeleta del sí con todas las prioridades que marca el FAO? Y se van a llevar adelante en la medida en que tengamos que asumir los compromisos que la Constitución nos exija. Entonces, la decisión está en la gente. Si la gente aprueba la papeleta tiene costos para el Estado que habrá que enfrentar como enfrentamos la crisis del 2002, como enfrentamos otras crisis, también lo dijo Donne, acá no se termina el mundo, vamos a poder gestionarlo, vamos a tener que construir un plan B y vamos a hacer. Pero no se van a poder llevar adelante las prioridades tal cual están pensadas. Bueno, si hay una cosa nueva, obviamente se incorpora cuando uno piensa determinadas políticas, las piensa en función de lo que quiere hacer y nosotros pensamos en función de esto sin pensar en que la papeleta se aprobara, por lo menos nosotros no estamos acompañando a la papeleta. Si se aprueba, lo vamos a gestionar. Como siempre lo hemos gestionado. ¿Hay molestia por la forma en que se ha encarado la campaña del SID desde los sectores dentro del Frente Amplio? Nosotros tenemos libertad de acción. Pero no querés que Andrade hable sobre este tema. No, no es que no quiera, le estoy diciendo que el Boca es un gran dirigente y está bueno que hable de otras cosas. Pero en esto no estoy diciendo que el Boca no hable de esto, lo que decía es, como aquel decía, gran parte de la entrevista se va a destinar a esto, yo decía, bueno, una parte también hay que destinarla a otras cosas, que el Boca está opinando y opina muy bien además. Pero no es que no quiera que no hable. Al contrario, estamos en libertad de acción y la libertad de acción es eso, cada uno de nosotros da su opinión sobre una iniciativa que presentó el PCDT. Alejandro Sánchez, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. Hacemos un...